La cancelación del aeropuerto en Texcoco frenó un megaproyecto en las 600 hectáreas del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para construir una zona equiparable a Santa Fe, reveló Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco estaba vinculado con proyectos a futuro. Uno de ellos, cuyo anteproyecto llegó a ver, dijo, era la edificación de una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio, ahora puedo decirlo. Durante la consulta no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, asegura el presidente electo. También pidió a quienes están en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco serenidad y tranquilidad. Subrayó que no será ni florero ni adorno, sino un gobernante con un mandato de los ciudadanos que desean el fin de la corrupción e impunidad. López Obrador pronosticó que a pesar de los ataques al resultado de la consulta ciudadana, el peso se recuperará de la caída en el mercado, pues afortunadamente los inversionistas y los mercados actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad, dijo. Reiteró que todos los contratistas e inversionistas del aeropuerto en Texcoco serán atendidos y se les garantizará que sus obras pueden realizarse ahora en Santa Lucía. Por ende, instruyó a Alfonso Romo, propuesto como jefe de la oficina de la presidencia, a formar una comisión negociadora para dialogar con cada empresario e inversionista del aeropuerto en Texcoco. Así lo confirmó Romo. No vamos a cometer ninguna injusticia con los inversionistas y contratistas. Todos van a ser atendidos y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse. Nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía y vamos a llegar a un acuerdo. La comisión estará integrada por Javier Jiménez Espriu, Carlos Urzúa y el mismo Romo, a fin de analizar todas las implicaciones financieras del cambio de emplazamiento del nuevo aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía y para que contratistas e inversionistas estén tranquilos. En los próximos días vamos a ir tranquilizando las aguas, apuntó Alfonso Romo. Para Crónica TV, Amy Arriaga.